¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Buenos días. Gracias. Amén. 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 Estamos en el gozozo. Escucha más en la casa de Dios. Siéntase libre. Siéntase gozoso. Como sólo lo que se sienta. Créalo. Créalo. Créalo que Dios está en este tu amén. Hemos pedido a agradarte, a gozarnos por nuestra presencia, a estar... Escuchamos la palabra de Dios. Usted no sabe lo que oído. Gozando también. Así sabemos. Le dimos a adorar a la palabra de Dios. Con gozo, con la que vive. Amén. Amén. Entonces, esta mañana, les doy gracias por haber venido. Por la tarde de este lugar. Gracias a Dios por que le ha permitido que estemos aquí con nosotros. Amén. Vamos a pasar tiempo a los anuncios. Recordarles que tenemos el culto esta tarde a las seis y media. Pero a cinco meses también está la iglesia para la versión. ¿Cuántos más o menos esta tarde? Amén. ¿Uno solo? ¿Uno más? Amén. 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 La segunda parte de esto dice que tus naderos estarán con la abundancia y tus naderos debosarán con la abundancia. Yo creo que todo el mundo quiere asesorar, que estemos llenos, que estemos rebosados, que tengamos todo la abundancia. Pero claramente antes dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿A qué bienes te refieren? Lo que tú tienes, lo que tienes en casa, lo que tienes es el poder. Ahora, una cosa que me he perdido de mi padre y yo sobre todo, gracias a Dios, que a veces cuando me compramos una ropa, sea zapatos, sea una nariz, sea un marido, lo que sea, me dice, ¿sabes? Hijo, cuando te compres algo, ve a la iglesia y le damos algo. Y yo siempre, he hecho eso, tratado de tener una ropa que me haya comprado o algo que le haya tenido de valor, no puedo decir nada en la casa de Dios. Y sabes, hay gente que a veces se compra una ropa, se compra una ropa y se compra una ropa y se compra otra. Pero no hay que no estrenar, no da a Dios primero. Simplemente por aparentar. Ya después, si se te acuerda, viene la iglesia con eso que se ha comprado o confirmó este ropa. Primeros años. ¿Ven? Yo siempre te dije a mí de eso. Primero, cualquier cosa que te diga el restaurador, cualquier cosa que hayas comprado. Otra por primera vez. La de los primeros vuelos. A veces esperamos que llegue el fin de año, el último día para esperar con ropa nueva y más de mes, que está bien. Pero no solamente espere al primer día del año, sino todos los meses, todos los días que vivimos en mis casas. Así es lo que voy a decir. Si me ven ahora, no es porque yo hago. ¿Sabes? Tienen amareo. O sea, yo estoy diciendo, no. Yo lo hago para la madre de Dios. Amén. Lo hago para ellos. No me importa lo que yo hago. Yo lo hago para ellos. Es así. Bueno, ustedes deben estar. Lo que voy a decir, lo que estamos bien. Venimos a una fiesta, a la fiesta espiritual de Dios. Porque cuando usted va a una fiesta del mundo, o donde iba a la fiesta del mundo, ¿qué? Con el principio más corto? O con el mejor traje posible, ¿no? Pero cuando la fiesta, a veces con la camisa salida afuera, ¿no? Con la chocada, ¿no? Estamos pidiendo hablar a Dios. Entonces, si el rey predicca se ve aquí, ¿cuántos vieran los mejores de Dios? Amén. Y aún así, ¿verdad? Pero no está aquí en la fiesta del rey que se sienta. Amén. El rey que se sienta. El rey que se sienta. Colicería de Dios. Jesús. Dios es el que nos va a tipizar. Pero no lo creen en la fiesta. Eso es un trato con su espiness. Como lo mejor que pueda. Amén. El rey ya va a lo mejor. No ves lo que te sufre. No ves lo que por eso. Ya a esta manera, ya no gradosidades. Lo habíamos decidido. Dando mejor a Dios. porque Dios te da lo mejor que tienes lo mejor que tienes que ir y tener vida eterna ¿saben? que ya voy a expresar esta palabra porque dice, vamos a ver también en la primera leónica en el capítulo 29 dice en el versículo 11 tuya es, ojo Juan la magnificencia y el poder la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo, ojo Juan es el reino y tú eres el exceso sobre todos las riquezas y la gloria te proceden de ti y tú dominas sobre todo amén amén entonces como les dije den lo mejor para Dios no les atrapa ahora les atrapa a Dios porque venimos o más fiestas ¿amén? amén pueden dar paso a lo que pasa con los dos hermanos que van a volver a la febre tienen un puerto a la vez aquí en el sur muy feliz 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 amén 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 Amén, ¿no llevo disponible para escuchar a la palabra de Dios? Amén, amén, pues se reestima su corazón, su mente, su corazón, porque en esta medida Dios nos va a hablar a través de la palabra de Dios, bendiga. Amén, 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 quiero esta mañana certificando también lo que dijo la palabra de Dios, cuando quiere escuchar la palabra de Dios Amén, 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 ¿sabe qué? Es imposible que un grupo de personas se le ponga un domingo por la mañana saliendo de su casa para escuchar a la humana. Es imposible que para escuchar a una persona que tenga que decir sus propias experiencias, su propia palabra, que nosotros nos pongamos a hacer un sacrificio. Entonces, por eso esta mañana yo digo que realmente venimos para escuchar la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que hablara tu Biblia en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, este es otro recículo, vamos a leer. Cuando tengan la verdad, responderán. Dice así. Por lo demás, hermanos, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algún tipo de alguna y algo digno de avanzar en esto pensado. Amén. Quiero que se enfoque en la última palabra, en esto pensado. pedimos una lista de algunas cosas que a todo el pago nos recomienda en lo que nosotros debemos pensar. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, amable, lo bueno, todo lo que sea de buen nombre y que sea digno y alabanza. Lo repito otra vez, memoriza ahora en esto pensado. Amén. Vamos ahora. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, de darnos una vez más. Agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias, Padre, porque es un privilegio poder estar en pies y poder cruzar de la salud y de poder estar con nosotros juntos una vez más en nuestra mañana. Gracias por tu palabra, Señor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En esto pensado. Ya te he dado una lista de lo que el apóstol Pablo respondió. En una ocasión, el pastor Ricardo, recuerdo, él dijo si existiera algún aparato, algún equipo que sirviera para reproducir nuestros pensamientos y que nosotros tuvieramos la oportunidad de que nuestros pensamientos que aproximadamente las últimas 24 horas hayan pasado por nuestra mente, si tuvieramos la oportunidad de sentar en la pantalla, él dijo, yo le aseguro que no quedaría uno solo sentado ahí, donde todos se forzaría y se fuera. Y yo digo que así es. Porque si nosotros en el día hicieramos una lista de todas las cosas que nos pasan por la mente, de toda la publicidad que nos pasan por nuestros ojos, de todas las cosas que vienen ante la mente a nuestro corazón, creo que nosotros mismos nos revozaríamos de la cosa que nosotros vamos hablando. es como si en nuestro corazón fuera un depósito que vamos guardando cosas que no sirven para nada, lo cual decíamos. Amén, amén. No creo que sea yo el único que me pasan estas cosas. Por el Señor, amén. Yo quiero hablarte sobre el tema de cómo están nuestros corazones. Vamos a ver primeramente. Corazones abiertos. Todos saben que delante de Dios nosotros no podemos conjuntar nada. Nuestros corazones están abiertos y no solamente abiertos, están desnudos delante de Dios. En el libro de los hechos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es más importante y que penetra hasta partir del alma y el espíritu, que penetra hasta los puestos, que cuelga de las coyunturas, disierta los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No pueden decir amén? Amén. O sea, que no hay nada por lo que nosotros podamos decir estamos acento de que Dios no está ahí en medio de todo lo que nosotros podemos hacer y pensar. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 17, dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no hay nada oculto que no haya de ser puesto a la luz. Gloria al Señor. Amén. Muchas veces creemos que podemos ocultar aún porque nuestros pensamientos no se estén y a veces quizás guardamos cosas en nuestro corazón, sea avaricia, sea pensamiento de odio, pensamiento de pecados sexuales que son prácticamente lo que está en la luz de todo el mundo. Últimamente es el pecado que más nos ataca, por lo que sigue. Amén. Amén. Pero Dios conoce los pensamientos, conoce las intenciones, tú puedes decir amén. Amén. Salvo 39, versículo 7, dice, ¿Dónde me iré de tu presencia? ¿Y dónde me me amén? Amén. Si me remontara a lo último, a lo más arriba de los cielos, ahí no está. ¿Dónde me iré de tu sacroquilio? Si me fuera lo más profundo del sebor, ahí está el Señor. Si tomara las alas del árbol que fuera y me hiciera que estaría en el mar, ahí está el Señor. O sea, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir que nos escapemos de Dios? De Dios. Gloria al Señor. Gloria. ¿Dónde saben que Dios se cubriña en los corazones? Amén. Antes que lleve la palabra a cada uno de nosotros, ya el Señor la sabe. Amén. Gloria al Señor. Hay una historia en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Mateo, capítulo 9, en el círculo 4 y 5. Vemos que hay un Señor que está paralítico y unos amigos de este hombre lo cogen, saben dónde estaba el Señor, loyeron hacia donde está el Señor y este hombre no podía caminar, sus amigos querían un milagro del Señor. Y en el reciclo 5, dice que ya el Señor había hecho en él el milagro, porque el Señor le dijo que sus pecados son perdonados. El milagro más grande era que el Señor perdonara sus pecados, pero sus amigos se quedan así, yo no he venido para que tome el pecado sino para que salgan el mundo. Era lo que pensaban en su corazón porque no lo habían dicho. Y como al Señor no se le escapa ni una de lo que nos puede pasar con la mente, el Señor le dice, yo sé lo que está pensando, pero que es más fácil que yo le diga su pecado son perdonados a que yo les sane de la paraza. El Señor sabía que estaban pensando eso, pero ellos no lo habían dicho. Entonces el Señor le dice, para que vean que el Hijo de Dios viene con estar a perdonar el pecado, también a ti te digo, levánto. Amén. Contar solo un pensamiento ya Dios sabe. Al Dios le es marquilloso todo. Por vayas y amén. Aleluya. Hay una historia que estaba en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 12, una historia muy conocida y que siempre nosotros la mencionamos. Siempre hay un porqué, hay un motivo para que nosotros hagamos mención de esta historia. Muy bien, Señor. ¿No tú sabes que somos lo que pensamos? Somos lo que vemos. ¿Amén? Y yo te pergunto, ¿a qué le prestamos nuestros ojos? ¿A qué nosotros le prestamos nuestros oídos? ¿Dónde fijamos nuestras miradas? ¿En qué lo que ponemos nuestra vista? Muy bien, Señor. Esa historia nos dice que el Rey David había estado en su cama, estaba muriendo y que en un momento se levanta y sale a la azotea y ve allí que estaba una mujer bañándose en el patio de su casa? Creo que en nuestros días no vemos una y no necesariamente bañándose en el patio de su casa. vemos cientos decenas de mujeres puedo decir que con menos ropa que la que tenía una mujer. Y nuestros pensamientos que no son los pensamientos son libres de la mujer no sé dónde van. Y es cuando hay lugares vacíos en la vida se tiene que alojar en un pensamiento que no tiene que alojarse y fue lo que le pasó a David. Conocemos que él dio esta mujer su pensamiento de una vez le llevó a la codicia y sabemos que su consecuencia fueron grandes. Conocemos la historia. Y la mayoría de los fracasos, la mayoría de los catásticos que pueda pasar en una persona siempre se anota con un pensamiento. Cuando una persona comenta algo de suicidio siempre lo primero que llega es un pensamiento de con el terreno. O sea el recado sexual siempre comienza con un pensamiento y mucha fuerza por lo que entra con nuestros ojos. debemos cuidar con los ojos porque el pensamiento y el corazón se alimentan de lo que veo y de lo que escucho. Amén. Amén. Muchas veces nosotros los que estamos casados no incluimos en el abrigo de nuestras cosas. No hubiera sido nada cariñoso o nada al reino y es posible que alguien le diga cualquier cosa aunque no sea de verdad y eso se le queda en el corazón y la mente y a la mínima si esta persona es alguien con la que esta persona se pasa cada día se pasa a acordar de esa palabra que sea un compañero de trabajo o amigo o aquel con el que tiene alguna relación y a la mínima esta persona su pensamiento le va a saltar con él y le va a cambiar su mundo de pensar le va a cambiar el corazón en algún momento si él se aloca el corazón cae en el profundo pecado delante de él aleluya amén gloria al señor pensamientos ha sido el objeto de Dios destruir a una nación amén amén en el libro de Génesis capítulo 5 conocemos la historia allí cuando Dios trae al hombre esa era la que todo era fiesta que todo era gozado todo estaba viento en como se dice y los hombres de aquella de aquel entonces dicen que se fueron extendiendo su pecado de tal manera que sus pensamientos eran del antiguismo armado y era tanto el pecado que dice la biblia que Dios se arrepintió de haber que a los seres humanos pidiendo ustedes ahora si el nuestro día no es exactamente igual creo que Dios en este momento debe estar diciendo lo mismo de esta generación y viene la ilusión la biblia lo dice y Dios dijo raeré de la tierra a todo ser humano de nuestra tierra esta palabra que dice que Dios dijo raeré quiere decir lo quitaré y viene de una palabra hebrea que dice que raer es como limpiar es como quitar una suciedad de un lugar y en ese punto está en la entrada sociedad en este tiempo Dios va a se quitar la sociedad los pecados van de contigo al mar y Dios en un momento va a cumpliar esta tierra cosa no contrario el pecado abunda cada vez más y más Dios proveyó en aquello tiempo un hombre justo para anunciar a la generación de entonces que había morido en el campo Dios le proveyó de un alta para salvar la humanidad de conocer nuestro bien ningún piscucado todos siguieron el desemprego del pecado justo lo estamos viviendo por hay un desemprego sexual hay un desemprego a toda magna de todos lo que se puede llamar pecado abril y por ver y Dios está mirando la vida como es el pensamiento de cada persona que es de continuo a mal gracias a Dios hoy tenemos una oportunidad y esta oportunidad es para los amigos también para los hermanos por el Señor amén con esto termino hechos capítulo 3 reciclo 19 al igual que en el tiempo de cuando no Dios prometo nada ahora provee un arrepentimiento arrepentido y cometido para que seamos borrados de los pecados y no solo eso para que vengan tres tiempos de refugio doy al Señor y de la manera volvemos a nuestro capítulo de inicio Filipenses capítulo 4 versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo duro todo lo amable todo lo que es de buen hombre si hay virtud alguna si algo digno ya avanza en esto pesa que vamos a pensar que hay de pensamiento en esta mañana como como lo en esta mente hacia no que se guía no pensamiento amén con eso te dejo esta mañana yo te invito que ahí te está bien por el cielo hay una oportunidad para los amigos algún amigo que nos dice que no está mañana de que piense en un momento donde está pensando cuarto versículo que te leí al principio te llevó más profundo nuestros corazones están del nudo delante de Dios la palabra de Dios es muy eficaz donde lo podemos esconder en la presencia de Dios esta mañana ¿por qué te identifica esta mañana? ¿sabía que a lo que quiera que tenemos ahí está Dios 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 está en esta mañana en este lugar y simplemente no hace una invitación así que yo te voy a soltar que si en esta mañana usted identifica con algo de estos pasajes que se identifica con el mensaje es simplemente hago una decisión en el camino convertido no hay otra salvación convertido es lo mismo que cambiar el pensamiento es lo mismo que poner nuestros pensamientos cambiando la tensión si había una tendencia hacia algo que no nos llevaba a Dios cambiando el pensamiento si aún hay algún amigo o alguna persona que está que quiere entregar su vida también para su invitación convertido 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 y esto no solamente es para el pensamiento también es para nosotros hemos luchado de un pastor que en un lado le preguntar le preguntar de qué le había le hacía al permanecer tantos años sencillamente le dijo que soy y el no me era un medio los años sabiendo Dios que era porque cada el es que se arrepentía y eso también para nosotros le preguntaba vamos a pasar aquí esta mañana que va a estar abierto y es la mejor continuidad para que nosotros entreguemos nuestro pensamiento y cada una de esta palabra que dice a tu un favor pensemos en esto en todo lo honesto lo verdadero lo que nos gusta en todo lo amable en todo lo que sea de tu nombre en estos deseos vamos a pasar a esta palabra vamos pregada todos los pensamientos las malas chau Amén. 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 ¿Cómo está el pensamiento de Dios? Es la reflexión. Y Pablo dice, que el pensamiento de Dios está fijado en lo verdadero, en todo lo que se produce, lo juro, lo amable, y en todo lo que sea de nuevo en el mundo. Y muchas cosas van a pensar en lo que Pablo sucede. Recuerda, estamos guardados todos los momentos de cosas negativas. Y el objetivo del enemigo es fijar en nuestros pensamientos, cosas negativas. El diablo, a toda cosa, nos quiere desviar el pensamiento bueno, para tratar el pensamiento suave, de lo que nos ha pasado. Que sea a través de la universidad, que sea a través de personas, que sea a través de todos los medios, que tienen que ser desviados en el pensamiento de Dios. Pero en esta mañana, y a todos los papás, solamente unos mismos, cuatro o cinco, pero de ahí en adelante, todo lo que dice, y todo lo que sea digno de la paz, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, Amén. que Dios le bendiga a todos los pensamientos. Vamos a empezar a los mensajes. Y recuerde que esta tarde tenemos culto. Y todo lo que va a estar pasando con nosotros la semana, lo resolvemos, ya han dado la anuncia, así que vamos a hacer el pedido. Y nos volvamos a ir a entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!